Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en Budapest, aquí en Hungría y hoy quiero hacer un video visitando un McDonald's en Hungría. Es un video que casi ningún YouTuber lo ha hecho. Aquí tengo un McDonald's y bueno, vamos a conocerlo. Ok, ok chicos, pedazo de McDonald's en el que me vine a meter. No sé qué rayos con este McDonald's, de hecho no sé si todos los McDonald's sean así, la verdad no lo creo, pero está súper genial. Tienen estas lámparas, no sé qué rayos, que tienen una decoración muy bonita. Parece un McDonald's de lujo, esto es otro rollo, es otra onda. O sea, entro al McDonald's y cuando veo esto me impresiono, después veo que tienen un McCafé, ok, chido. Después veo que tienen una terracita, si tú no quieres estar aquí adentro puedes salirte con tu familia, con tus amigos, etcétera, y puedes comer allá afuera en la terracita y está muy padre la terraza, créanme. Como quiera, aquí van a ver todas las imágenes de lo que estoy hablándoles. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo de que este McDonald's es uno de los mejores. No sé si en México haya uno parecido, pero está muy, muy padre. Ok, para el menú pedí algo que sea distinto y diferente, como una hamburguesa con doble carne. No sé qué relleno tenga, pero pues pedí esto, ¿no? Unas papas grandes y pedí un postre que nunca lo había visto en México ni en ningún otro McDonald's al que he ido, así que creo que es típico de acá. Así que comenzamos con la degustación. Comenzaré con las papas. Ok, las papas son iguales que las que prueben todos los McDonald's a los que he ido. Crujientes, calientitas. Adictivas, por cierto, están muy ricas las papas. Ahora seguiremos con esta hamburguesa. O sea, chequen el tamaño de la hamburguesa. Tiene cebollita, tocino, dos pedazos de carne, mayonesa y este pan que es como que tipo artesanal. Está muy, está muy bien. Está grandota, ¿eh? Vamos a darle una mordida a ver qué tal. El pan está como que dulce, la carne está bien cocida, tiene doble carne. Está riquísima la hamburguesa con papas. Ok, este sí que es un McDonald's hiper mega raro. O sea, nada más chequen lo que es todo esto está muy padre, muy impresionante. Sí que me ha impactado este McDonald's bastante. Puedo decir que este es el primer McDonald's al que yo he ido que se ve de esta forma. Muy hermoso. Vamos a darle otra mordidota a esta. Más papas. Está riquísimo. Ok, probemos el postre para ver qué rollo. Está calientito. Es como una tipo empanada de chocolate. Vamos a ver qué relleno tiene. Uy, tiene como que fresa con crema. Se ve súper rico. Vamos a probarlo. Sabe como a churro, relleno con cremita y fresa. Está muy rico. Y calientito. Ok, chicos. Este McDonald's sí que me ha impactado bastante. La comida es rica. El postre es rico. Y el lugar parece de ricos. Está muy chido. Nunca había conocido un McDonald's de este estilo. Debe haber otra mordida más. Ok, chicos. Vamos a calificar este McDonald's. En cuanto al lugar, le voy a poner un 100. Esto se merece un 100. Está súper bonito. La comida, otro 100. Está súper bien la comida. Y el postre, otro 100. La verdad es que... Este McDonald's se lució y se ha lucido bastante bien. No les presenté la bebida porque pedí un té normal. Un Fused Tea, un Stee. Así que no habría necesidad de presentárselas porque ya lo conocemos. Pero bueno, por el momento hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete. Si quieres más videos como este, coméntamelo aquí abajo en los comentarios. Esto ha sido todo. Luis Vega se despide. Hasta la próxima. Gracias.